Mami, ¿me puedes ayudar con una tarea? ¡Claro, hijo! ¿Qué tienes que hacer? Tengo que contar la historia de un viaje que haya hecho y que haya sido muy importante para mí. ¡Ah, pero si eso está muy fácil! ¿Por qué no escribes sobre la vez que tu papá te llevó a Medellín? Sí, pero no quiero escribir un relato aburrido. Quiero hacer algo diferente. ¿Y por qué no aprovechas todas esas fotos que tomaste en el viaje y armas algo? ¡Qué buena idea, mamá! Además hay unas muy divertidas. Las puedo organizar con textos, música y sonidos que ayuden a que la historia se entienda mejor. Bueno, ya que tienes claro qué vas a hacer, ahora lo importante es que definas cómo lo harás. Estaba pensando en hacerlo en PowerPoint. Yo he usado este programa antes para hacer presentaciones, pero se me ocurre que me puede servir para contar esta historia. Bueno, pues manos a la obra. Mami, ¿me ayudas a escoger las mejores? ¡Claro! Podrías empezar con esa foto tuya listando la maleta, con un texto que indique que así comenzó el viaje. ¡Perfecto! Cuando haya terminado de colocar todas las fotos, le voy a poner una música de fondo para que se vea más chévere. ¡Muy buena idea, mi amor! De esa forma tu historia no solo será interesante, sino también divertida. ¿Y sabes qué es lo mejor, mami? Que si tengo dudas, puedo ir a la página de ayuda del programa donde hay cursos y tutoriales para aprender a utilizarlo. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.